DJ Mario dice en el chat, ni el primer split ni el segundo split los ganó el mejor equipo. Pero yo os voy a decir una cosa, los ganadores no siempre se lo merecen. No es que no se lo merecían, simplemente que no fueron los mejores. O sea, no era el mejor equipo. Nuestro equipo queda primero ganando al barrio en la misma liga. Si tú vences un gol con la mano y es ilegal y el árbitro no lo ve y no te lo pita, no te mereces ganar ese partido. En la Final Four, ¿quién se lo merece? El barrio. Yo estoy hablando de alguien general. No eres el mejor, eh, Mario. Esta es la clasificación histórica del 2023. Segundos como siempre dicen por aquí. Ah, pero esto es por victorias, derrotas tal, ¿no? Claro. Uf, qué buena clasificación esta, eh, bro. Buen dato este, eh. Es heavy, eh. Hay números que son heavy, eh. ¿Calificaríais esta clasificación como los mejores equipos de la liga? En general, históricamente. A ver. Uno de los dos primeros tiene título. O sea, título como… Mira, los mejores. Yo creo que el 5 está bien. Lo que se cambiaría el orden, ¿no? Sí. Ahí estamos de acuerdo. Lo que dice el chat, los más regulares, diríamos, ¿no? Los más ganadores. Al final, el que gana, el que se lleva el título, ¿no? Estamos hablando muy del barrio, que son cuarto y quinto. Y tienen los dos títulos. Los que tienen el título, eh. El título. Yo te lo digo. Para mí, se le va a dar a Aniquiladores un título en un futuro 100%. Igual que a Porcinos, un split también. O sea, en los próximos años van a ganar 100%, yo creo. Para mí, por ejemplo, es que el pibe y Juvenal… A mí en el chat me dicen que el mejor equipo del primer split fue Ultimate Monsters. ¿Bancáis? ¿Del primer split? Sí. Sí. Muy bien, la verdad. Bueno, entre él y el barrio, ¿no? Aunque el barrio entró como octavo. Escucha, antes que nada, DJ Mario dice en el chat, diré un facto, en la liga, ni el primer split ni el segundo split los ganó el mejor equipo. Mientras que en la Copa, la Kingdom sí las ganaron los dos que merecieron. Yo banco. ¿Y quién se lo merecía en el segundo y en el primero? Claro, esa es la pregunta. ¿Quién se lo merecía? Pues en el primero, Ultimate, según Mario, Intervedo, y en el segundo split seguramente Porcinos, ¿no? Pero si perdieron, ¿no? En la eliminatoria. Ya, pero estamos hablando que, obviamente, después te pueden eliminar en una eliminación de uno para uno. Al final, el hardcore con también ganó al Madrid, ¿no? En Copa, un día. ¿No se lo merece el hardcore con, entonces? No, sí, seguramente se mereció en 90 minutos, eso está claro. Está hablando del split entero, me imagino. Pero yo no hablo de merecimientos. O sea, yo no hablo de merecimientos. Para mí, los que ganaron… ¿Tienes un favor de DJ Mario que quedases primero y que no tuvieses ninguna ventaja, por así decirlo? Esa sí, pero que digas que Buyan no fue justo. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que interpreto que DJ Mario está diciendo que estos dos fueron los que se lo merecieron porque en la temporada regular estuvieron superiores al resto. Que después de enfrentamientos de uno contra uno, de penaltis, de shootouts, de la Kingsley, que sabemos cómo es, al final, pues bueno, puede pasarlo, cualquier cosa. Dice, el barrio queda octavo gracias a que ganamos a 1K. Noda, The Sea, hicieron una buena Final Four. Claro, yo lo que digo, Chat, es que no es que no se lo merecían, simplemente que no fueron los mejores. O sea, no era el mejor equipo. Para mí, por si no tenía mejor equipo que Chris Buller Team y Ultimate Móstoles tenía mejor equipo que el barrio. Pero que luego se lo merecieron 100% porque la Final Four, el barrio, fue infinitamente superior a todos los equipos. Porque cuando se apreció a Ultimate Móstoles le metió 3. Sí, por eso. Aunque le metiera 3, para mí tenía mejor equipo. Dice, Poloteri, bajo ese argumento el Real Madrid no se merecía ganar la Champions de 2022, ¿eh? No, no, es que bajo ese argumento todo es así, pero yo os voy a decir una cosa. Los ganadores no siempre se lo merecen. Y eso son facts. Merecer, merecer no... No siempre se lo merecen, bro. No, pero... Tienen la misma oportunidad y han decidido que... No, porque hay factores que a veces tú no eliges. Si el árbitro te pide un penalti o si le sale una carta o si no, no sé qué, en el último minuto o tal, no sé qué, y se clasifica al otro. El merecer, el merecer, el merecer es tal. Al final, bueno, ganas, detalles, pasan cosas. Tu jugador está más inspirado. Imagínate que se te lesiona a tu mejor jugador. ¿Qué haces? ¿Te merece que se te lesione a tu mejor jugador? Bueno, te ha pasado. Adáptate, muere, ya no hay más. Pocho, ¿qué te han dicho antes del Madrid? No siempre es merecer o no merecer. Es, coño, ganas... Yo digo que si estás ahí es porque te lo mereces. Quien está ahí se lo merece. El que gana siempre es el que se lo merece, chaval. Alguien que gana un título es porque se lo ha merecido. Bueno, la pregunta es, Temo, el día ese del mítico Rayo de Barcelona que le pitan una mano que no es de Augusto, ¿merecía perder ese partido el Rayo de Barcelona? ¿Merecía perder el partido ese de Rayo de Barcelona? ¿Hay el Sainz? No. ¿Entonces? Pero estoy hablando de títulos, Polo. Bueno, da igual, pero eso te lleva a que puedas pelear por un título también, ¿o no? No, pero no. A la larga, bro. Seguramente en esa liga, en algún partido, a Sainz no haya favorecido el árbitro. Hay cosas que a veces que tú no puedes controlar ni como equipo, ni como entrenador, ni como jugador en el fútbol y en las competiciones. Si nos ponemos a hablar de merecimientos, para mí, el equipo que gana un título es porque se lo ha merecido. Cuando tú dices que no se lo merecías, que parece que se lo han regalado los árbitros o se lo han regalado el título. Bueno, es que yo te estoy diciendo que en el fútbol pasan estas cosas, o me van a decir que no pasan estas cosas. Sí, 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 pasan. Coño, la mano de Maradona. Merecía ganar ese partido después de la mano de Maradona. Pero que estás hablando de tus partidos en concreto y entonces estoy hablando de una temporada, hermano. Bueno, partidos en concreto que te llevan a ganar títulos, tío. Un título no es un partido en concreto. Seguramente... Bro, pero si son tres puntos que te ganas por un punto al final de la liga, también dependerá de eso, ¿no? ¿O qué estamos hablando? Pero qué te ha pasado aquí. Chavales, pero si es así. Si tú ganas ilegalmente un partido y no te pillan porque has fecho un gol con la mano y no te pillan, ese partido no lo mereces ganar. Estoy hablando de eso. Si tú vences un gol con la mano y es ilegal y el árbitro no lo ve y no te lo pita, no te mereces ganar ese partido. No me jodáis. Ya, pero no es lo mismo un puto partido que un título. Bueno, pero es que un puto partido puede ser una final o una semifinal. Y si gracias a ese partido llegas a la final, no te mereces estar en la final porque has ganado ilegalmente. No, porque te mereces por lo que has hecho anteriormente. Ah, vale. No se puede juzgar un título por un partido. Ya iban con poco, ¿eh? O sea, no puedes juzgar un título por... Y más una liga que estamos jugando. Efectivamente. ¡Ojo! A ver, a ver, a ver. Viene a poner orden, Mario. No, no, no. A ver, Tronco. Es que yo cada vez que digo algo, tío... ¿Me veis, no? Sí, sí. La verdad es que estoy llorando. Yo lo único que he dicho cuando habéis hablado del tema de Kingdom, de puntos, de que equipo tiene más puntos, le he dicho a Polo en el chat, para mí, las ligas no las ganó el mejor equipo. Y las Copas y la Kingdom, sí. Es lo que yo pienso porque yo veo todos los partidos, tío. O sea, en el primer split, mi equipo queda el primero. Incluso compro que haya gente que le gustara incluso un poquito más Science. Fíjate lo que te digo. Bueno, de hecho, Science estuvo primero casi todo... Correcto. Y, joder, Briones, Feliu, o sea... Temo. O sea, llegan a Final Four con Temo. A mí me parece... Ya me está poniendo DJ Xavi. No es que me esté quejando, estoy diciendo que nuestro equipo queda primero el equipo que más victorias hace, ganando al barrio en la misma liga. Llega el partido del barrio, coño, ¿qué pasa? Tenemos dos ocasiones para aparcar al principio, que vamos al larguero y otra sin portero y la fallamos. El barrio nos hace los dos minutazos, no tenemos ocasión de tener nada en el dado y luego tenemos un penalti y nos lo roban. Y nos lo meten ahí a luego sin portero. Vale, pues sí, 3-0. Y entonces, hostia, el que se quede con el resultado dirá, hostia, vaya paliza. Bueno, pero llega el barrio, que es el octavo, que queda octavo gracias a que nosotros ganamos a uno, cara, porque si no, no están ni ahí. Octavo de 12. Entonces yo creo que no es el mejor equipo del barrio. Que luego el Final Four fue el mejor. Sin duda, yo estuve en el Camp Nou. Hubón, Ross, Beguer. Impresionante el barrio ahí. Fue impresionante. En la Final Four, ¿quién se lo merece? El barrio. Yo estoy hablando de avión general. Segundo split. Es raro decir que Porcinos era el mejor equipo que más merecía cuando hace 28 puntos y pierde un partido. Es raro decir eso. Que incluso Buyer queda cuarto, gana seis y pierde cuatro partidos. Y otro empata. O sea, tampoco es unos números de la hostia. Y luego en el Metropolitano empata un partido y empata el otro. Tan raro es decir que Porcinos fue el mejor equipo del segundo split. O son lloros. Yo no estoy diciendo nada de Mosto del segundo split. Estoy diciendo que en la segunda liga también la ganó un equipo que creo que no era el mejor. Pero aquí hemos marcado lo que has dicho, Mario. Hemos estado de acuerdo. No, no, si lo digo por el ser que son unos hijos de la gran misión. Ah, vale, vale. Y luego llega la Copa, la Copa que es una gran mierda, una gran mierda donde ganamos a Buyer, a Porcinos. Ganamos al mejor equipo del otro lado, que es Arinquiladores, al otro mejor equipo. Y al final metemos ocho, pero la Copa es una puta mierda y no le importa a nadie. Y llega la Kingdom y en la Kingdom el mejor equipo es Porcinos, que avasalla con todos y es lo que he dicho. ¿Eso es lloro? No, eso son puros factos. Yo voy a soltar un falso y una opinión. Esa es mi opinión. ¿Que no merecen los Buyer ganar o el Barrio ganar? No, coño. Para eso nos ganaron nosotros en octavos e hicieron una Final Four de la hostia. Y Buyer, vale, verdad, fueron dos empates. Pero hay que marcar los Sotao, tío. ¿Tú crees que el Barrio no se lo merecía porque en tu partido, pues, a lo mejor tuvo más suerte? Es que luego llega la Final Four, tío, y a mí me encanta el Barrio, tío. Que fueran infinitamente mejores. Es que me encanta el Barrio. No, no, no. Es que me encanta. Yo creo que lo que pasa aquí es que también, tío, la Kings es una liga regular que después se convierte en una copa. Es una liga que se convierte en un torneo de eliminar de uno a uno. Es que la copa todo el mundo dice que es una puta mierda y es que es exactamente lo mismo, pero más corto. Porque luego tienes que pasar a la Final Four, luego tienes que ganar. Es verdad que nosotros tuvimos la suerte de ir directamente a la final, pero es que en las chicas, la que fue directamente a la final, perdió. Pero hicimos una copa de la hostia como Porcinos lo hizo en Kingdom también, tío. No, pero con eso me refiero yo, chavales, que es otra cosa que dicen en el chat. Entonces, lo que es una mierda es que se clasifiquen 10 de 12. Hace que la liga regular sea prácticamente irrelevante. Se clasifica en 10. Pero así lo piden los presidentes también. Pero porque así pues hay más partidos, más chances de que haya la epicidad, de que clasificas como 10 y después ganes. Pero antes era 8. En Copa y Kingdom, Polo, es verdad que son menos equipos y menos tal, pero han ganado los que lo han merecido de verdad. Y ahora, viendo cómo está esto, ves a Tronco, ves a Buller y dices, hostia, el décimo le puede ganar ahora mismo. Ahora yo veo los equipos que están arriba más fuertes. ¿Vosotros creéis que a nosotros y a Porcinos le afecta el césped? ¿Creéis que es excusa? Yo creo que a todos nos afecta a Tronco. Sí. A unos más que otros por el estilo de juego, pero creo que no puede servir como excusa. Yo creo que como excusa no, tío, porque al final todos estamos en las mismas. O sea, todos jugamos con el mismo césped. Yo he sacado dos puntos en mi peor partido, que fue contra el Rayo. Es que el Rayo también hay que decir que aparte de todo lo que es esto, también es que tenemos muy mala suerte. La suerte no existe. Sí existe, Polo. Sí existe, tío. En la Kings League, sí. El otro día con la carta sí existe, porque me la roban, tío. En el último minuto. Sí existe, tío. La suerte de coger una carta que decida un partido, pero... Tú tienes que ser lo suficientemente superior... Y no metimos ninguno, pues te jodes. Mario, pero tú... Tienes que ser lo suficientemente superior como para que las cartas no te afecten. Estaba viendo los números de antes que estáis poniendo los equipos con más puntos. Histórico era, ¿no? Sí. Este, este, este. Me ha sorprendido esto, tío. No eres el mejor, eh, Mario. No, 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 ya sé que no soy el mejor. En el segundo minuto se nos fue mucho. Se nos fue mucho en el segundo minuto. Ojo se fue, ¿no? Ahí se fue mucho, se fue mucho. Y este año ya, como hemos perdido estos dos partidos, ya lo está diciendo la gente, bueno, ya estábamos con lesiones, con no sé qué, va a pasar lo mismo. Pero aquí nunca se sabe, tío. Yo ya me lo tomo con más tranquilidad, porque aquí nunca se sabe. No, no, ya estábamos con las cartas, ya estábamos con las cartas, ya estábamos con las cartas. Yo ya estábamos con las cartas, ya estábamos con las cartas. Gracias.